Siempre van a hablar, pero no importa, los gaires siempre van a hablar. Yo no sé siempre y he sido así, por nadie yo voy a cambiar. Mi manera de pensar, que digan lo que quieran de mí. Yo no sé y no sé, que hablan de mí, que me envidian y vienen los malos de mí.